Doctor Carmona, ¿nos puedes dar tu nombre completo y tu cargo? Gracias Pepe, mi nombre es Ramón Isaias Carmona Sánchez, soy presidente de la Asociación Migrana de Gastroenterología durante el 2018. Hola a todos, 2018, feliz año, qué gusto estar aquí con ustedes y para mí hoy es un momento especial que estoy con el Doctor Ramón Carmona. Ramón, qué gusto estar contigo. Pepe, gracias a ti. El Doctor Carmona y yo nos conocemos hace muchos años cuando éramos residentes juntos y ahora es un importantísimo presidente de la Asociación Mexicana de Gastro. Platícanos qué planes hay para el 2018, quiénes conforman la asociación y qué hay enfrente de nosotros. Gracias Pepe, antes de eso quisiera darte las gracias. El público seguramente te tiene ubicado ya como un informador del área médica, pero seguramente también saben que es un gastroenterólogo, pero también un miembro muy activo de la asociación y que nos ha echado la mano con estas cápsulas de información durante todo 2017 y ahora pues sigues con el proyecto en el 2018, cosa que la asociación te agradece. Y yo con muchísimo gusto, pero no vamos a platicar de mí, vamos a entrar de lleno a qué hace la asociación, quiénes están, platícanos. Bueno, esta mesa directiva para este año está conformada por el Doctor José Antonio Chávez Barrera, que es un gastroenterólogo pediatra del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Él se va a hacer cargo de todo el área de pediatría. El Doctor Octavio Gómez Escudero, que es nuestro tesorero, él está trabajando en la ciudad de Puebla y junto con la Doctora Mónica Zavala se van a hacer cargo de la planeación de la Semana Nacional de Mérida, que tendremos en noviembre. El Doctor José Antonio Velarde, Ruiz Velasco, trabaja en la ciudad de Guadalajara, es un formador de médicos jóvenes y él se va a encargar de la Secretaría de Relaciones con todas las filiales y los socios. Y el Doctor Miguel Morales Arámbula es también un médico gastroenterólogo ya de muchos años en la asociación, aunque es un agente joven y se va a encargar de todo lo que es actas para llevar el orden de la asociación. Pues qué gusto y qué planes hay para 2018, porque a todos nos interesa seguir actualizándonos y mientras más contacto tengamos la asociación con todos los gastroenterólogos del país y de fuera del país, porque hay mucha gente que nos ve que eso me gusta muchísimo, es importante para el beneficio de nuestros pacientes a fin de cuentas. Sí, la asociación tiene una vocación de educación médica, de tal manera que mantiene al médico actualizado en la especialidad y por estatutos, el mandato indica que hagamos tres reuniones regionales, hacemos tres cursos dirigidos a gente interesada en la especialidad. El primero será en la ciudad de Durango, en el mes de abril, después nos vamos a San Luis Potosí, mi ciudad natal en junio, regresamos a la ciudad de Pachuca en el último fin de semana de septiembre. Entre esos dos eventos tenemos el curso más importante de la asociación, que es Ecos Internacionales, el último fin de semana de agosto y nuestro evento Magno, que es la Semana Nacional de Gastroenterología en Mérida, en el fin de semana del 20 de noviembre en Mérida precisamente. Platícame una cosa, Ramón, ¿qué hay de la página electrónica? Porque sé que le han estado echando unas ganas bárbaras. Entonces, fíjate que queremos proyectar la asociación más allá del área médica. No hay semana en que no recibamos la llamada de un paciente a la asociación buscando ayuda de diferentes tipos, pero no siempre la gente encuentra lo que quiere de nosotros y queremos proyectarla hacia los pacientes. Así que reestructuramos la página de tal manera que el médico puede encontrar información, sea socio o no socio, pero también va a haber un área para pacientes, sección de gastro para todos donde tú has participado, pero también a través de redes sociales le hemos reforzado mucho. Tenemos un canal de YouTube que también tiene información para pacientes y para médicos diferenciada y ahora también a través de Facebook y redes sociales, que es yo creo que lo de hoy. Oye, sí, lo de hoy yo creo que los que no somos ya de hoy somos tú y yo. Pero hay que estar al tanto de las redes sociales, que es la manera de comunicar y pues estamos emocionadísimos de arrancar este año. Muchísimas felicidades y el mejor de los éxitos, Ramón. Pepe, gracias y gracias por toda la ayuda otra vez. Bueno, pues aquí nos estaremos viendo, ya vieron por todos lados, vamos a estar apareciendo. No dejen de sintonizarse, ya no sé si se diga así o de conectarse. Aquí estamos y muchas gracias por acompañarnos.